tema tenemos aquí lo que es razonamiento lógico donde vamos a ver problemitas de parentescos problemitas de la relación de tiempo vamos a ingresar con el celular para poder ver el retorno como le está llegando la imagen vamos a ver Ok chicos, entonces vamos a comenzar el tema Y lo que sí les pido, si alguna cosa no queda del 100% entendible Con toda confianza me escribes, aquí lo bueno del Zoom Que tú puedes mandar mensajería de forma privada Como también pública, cosa que eso no sucede con el Meet Todo lo que escribes ahí es público Pero bueno, aquí te dan esa opción Y si por ahí algo necesitas, una consulta, puedes escribirme Paramos en cualquier momento y resolvemos tus dudas Entonces chicos, comenzamos con el tema de arrazonamiento lógico Ahí vamos ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Miss, tenemos ahí Ganosa, Juan Pablo Ya profe, yo lo admito ya Ok, ok, perfecto Si quieres el hospedador me dices nomás, ya Ya, no hay problema Ya, entonces chicos, aquí en arrazonamiento lógico Lo que vamos a tocar es temas como relación de tiempo También vamos a ver problemas de parentescos Y también uno que otro de palidos, ya Palitos Entonces, en el caso de relación de tiempo Aquí, ¿no? En relación de tiempo Aquí tal vez podríamos ver el caso práctico ¿No? De poder ir reemplazándolo A cada palabra mediante un número Un valor numérico acompañado de su signo Así, cuando me hablan de ayer Coloco A ver, un ratito, ya Un ratito, déjame un minutito Un minutito, un minutito Un minuto Y ya ¿Qué pasa aquí? Bien, les comentaba de que para que el problema sea un poco más simple, sencillo, cada palabrita que se presenta en el problema, ir reemplazándolo por un valor numérico, acompañado obviamente de su signo. Bien, así, cuando nos hablan de ayer, como es un día que ya pasó, vamos a colocarle menos uno. Bien, en cambio, el día de mañana, mañana, le vamos a colocar como un más uno. Ante ayer, ante ayer, como es dos días que ya transcurrieron, dos días atrás, sería menos dos. Y al día de pasado mañana, dos días que recién vienen, dentro de dos días, y eso sería más dos. En el caso que se presente la palabrita hoy, hoy, a eso de hoy, vamos a colocarle cero. Y te vas a dar cuenta que de esa manera el problema es mucho más sencillo de desarrollar. Tenemos acá en la espera a Cuyubamba, Cuyubamba José, ingresa, Miss, si no. Sí, profe, ya lo admití. Ok. Entonces, vamos con los problemitas, chicos. Ahí vamos. Vamos a iniciar con lo que es la actividad. Salió doble bulla. A ver, ¿cuál sería tu clave para este problemita 1? ¿Qué dices, mis estimados? ¿Cuál es la clave para este problemita? ¿Está sencilla? Vamos a desarrollarlo con la tableta ya, para que sea la resolución en vivo. Mira. Entonces, vamos a ir reemplazando. Creo que tenemos ya una clave. Sí, 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 sí. A ver, vamos a colocar cada palabrita por un valor numérico, ¿ya? A ver. A ver. Dice, empieza con el ayer. Y a eso de ayer le vamos a colocar menos 1. Luego dice de mañana. Mañana sería más 1. Eso es igual a sábado. Igual a sábado. De lo cual, se puede eliminar el menos 1 con el más 1. ¿Sí? Sino diferentes valores iguales. Y quedaría el 0. Quedaría el 0. ¿Ya? Entonces ese 0 va a ser igual a sábado. Pero tú sabes que ese 0 representa el día de. Hoy. Hoy entonces en el problema resulta ser sábado. Hoy para el problema es sábado. Entonces vamos a responder a la pregunta. ¿Qué día será el mañana? Mañana sería más 1. De ayer, menos 1. De hace dos días, menos 2. Ahí está. ¿Qué día será el mañana? De ayer, dentro de dos días. Aquí sería más 2, ¿no? Dentro de dos días. Dentro de dos días se equivale a decir pasado mañana. Entonces, así va quedando. Ojo, esto no se iguala a nada. Esto no se iguala a nada. No va a desigualar el sábado. Esto queda así nomás. El mañana del ayer, dentro de dos días. Queda así. Esto se supone que es lo que no conocemos. Esto es la incógnita. Entonces, ahí es donde se elimina el más 1 con el menos 1. Y queda simplemente como pregunta. Como pregunta nos está quedando más 2. O sea, ¿qué día será pasado mañana? ¿Cuál sería la clave? Por ahí he visto una clave. Sí, 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 sí. Claro, pues. Ahí está. Guarcaya. Hola, Carla. Ya te reconocí. Campos. Francesca. Uy, esta gente lo conozco, ¿ah? Ivana. Entonces, a Isabel, también le salió el lunes. André Chávez, también. Laura, Laura Vilca, ahí está. Mi familiar, Vilca. Lucas, sí, Lucas está ahí. Navarrete Santos. También. Claro, sale lunes, ¿no? Porque dice sábado más dos días. Domingo, lunes. Lunes sería la respuesta para este problema. Ahí está. Pácil, ¿sí o no? Sigamos. Uy, esto te recuerda a primaria. ¿Cuántos palitos debes mover como mínimo para que el pescadito mire hacia la derecha? El pescadito primero está mirando hacia la izquierda. Pero ahora ya no quiero que mire hacia la izquierda. Quiero que mire hacia la derecha. Pregunta. ¿Cuántos tendrías que mover como mínimo? A ver, comentarios. ¿Tu opinión importa? Ay, ay, ay. Tenemos ahí a Andrés Chávez. Celada Ivana. ¿Quién más? Súmate, súmate, súmate. ¿Tu opinión importa? Estamos en modo radio capital. ¿Tu opinión importa? Ahí está Chinchay. Ángelo. Marcelo. Texe. Keila. También estamos por ahí. Kelly. Radio FM. Ahí dice, ¿no? En radio capital. Tu opinión importa. Solís Captcha. Uy. Solís Captcha. Te reconozco. ¿Qué dices? Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Ya, lo voy a corregir el examen. Ya cuando nos toca, lo habilito el examen. No hay problema. No, ya, ahorita lo corrijo, Lizeth. No hay problema. Ahorita lo vamos a corregir. Ya. Y sí, pues, sale tres, chicos. Sale tres. Vamos a ver aquí la animación que les he preparado. Mira, de pronto tenemos el pescadito ahí. ¿Ves? Entonces, primero este palito lo voy a mover y voy a colocarlo acá. Fíjate. Ahí está. Hasta ahí. Se movió uno. Hasta ahí se movió uno, ¿ah? Este va a ser el cuerpo. Y ahora este de acá lo voy a pasar aquí para que sea la colita. Ahí está, ¿ves? Dos. Ahora este de acá lo voy a colocar aquí para que complete su aleta. Y ahí está. Tres. Entonces, ya está mirando para el lado derecho. Entonces, la respuesta sería tres para esta pregunta. Con tres sale. ¿Está bien? Profe clave, la B. Ahí está el problemita. Su clave, B. ¿De acuerdo? Conforme. Si hay alguna duda, ya sabes, con toda confianza me escribes. A ver, este problemita. ¿Cuánto crees que sale? ¿Cuántos palitos debes mover como mínimo? ¿Qué? ¿Pescadito? Creo que me he quinceado, ¿no? A ver. ¿Qué dice en tu libro? A ver, apoyo, apoyo. ¿Tienes tu libro? Me parece. A ver, compárteme. ¿Qué dice en tu libro? A ver, Solís. Vamos, pequeña Solís. ¿Cuántos palitos hay que mover como mínimo para poder contar siete cuadrados? Ah, ya, siete cuadraditos, ya, listo. Siete cuadraditos, dice, ah. Ahí está, Carlita nos ha compartido, dice, ¿cuántos palitos hay que mover como mínimo para poder contar siete cuadrados? Sabiendo que los palitos son del mismo tamaño. Entonces, necesitamos formar siete cuadrados. Siete cuadrados. ¿Cuánto saldrá? No sé si lo he puesto acá, animación. A ver. No. Hay que. No es la solución. A ver. Pensé que era otra cosa. La cosa es formar acá siete cuadraditos. No necesariamente del mismo tamaño. No necesariamente del mismo tamaño. Entonces, ¿sabes qué podemos hacer? Una de estas. Colocarle acá. ¿Y esta otra de aquí? Por acá. ¿Cuántos cuadrados se ha formado? ¿Cuántos cuadrados se ha formado? Cuenta, a ver cuántos cuadraditos ahora logras contar ahí. ¿Dos? ¿Cuántos? ¿Siete? ¿Siete? Ivana, siete. Andrés, siete. Carla, siete. ¿Quién más? ¿Logran contar los siete? Lucas. Lucas, Lucas. Siete. ¿Logran ver los siete o no? Sí, sí se logra ver. Bueno, voy a señalarlo, ¿ya? Mira aquí. Primero aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Todo esto, cinco. Seis. Y siete. Siete. Acá no hay nada, porque esto ya se movió. Entonces, ya está, pues. Te pedían siete cuadrados y ya está. Para eso se tuvo que mover dos. Dos, ¿ah? Dos, gente. Dos, dos, dos. Está, Alexander también. Perfecto. Ya, entonces, aquí sale dos. Parentescos. Estamos con los problemitas de parentescos. A ver, ¿qué dices? ¿Cuál sería la respuesta para esto? Dicen, una reunión se encontraban presentes. Un padre, una madre, un hermano, una hermana, un tío, una tía, a lo igual que un primo y una prima. ¿Cuántas personas habían como mínimo en dicha reunión? ¿Cuántas personas habrían como mínimo? Pero que cumplan con todos esos parentescos que mencionan. Que haya un padre, una madre, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un primo y una prima. ¿Qué crees? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, comentarios. Dice, profe, con cuatro, ¿ah? Con cuatro me sale. Ahorita, bien, ¿ah? Sí, sí, sí la conocen. Sí la conocen. Ahí hay cuatro. Claro, pues. O sea, sería acá una persona. Y estas dos personas van a ser hermanos. Pero va a ser un hombre con una mujer. Cada uno de ellos va a tener tal vez acá un hijo. Y aquí una hija. Entonces, a ver, confírmame. Si ahí se ha terminado con eso. ¿Ya se cumple con todo lo que te piden? ¿Se cumple, se cumple? Ahí está presente un padre, una madre, un hermano, una hermana, un tío, una tía. Al igual que un primo y una prima. ¿Sí, no? Ya está completo. Entonces, vamos a desarrollarlo. Vamos a contarlo. Este sería el padre, porque tiene su hijo. Y a la madre, porque tiene su hija. Hermano y hermana, porque son hermanas estos dos. Una hermana, hermana. Un tío, una tía. Él es tío de ella. Y ella es tía de ella. Ahí tenemos tío y tía. Un primo y una prima. Entonces, el hijo de cada uno, en la primera generación aquí, deberían ser primos. Primo, prima. Entonces, ahí está, cumplió. ¿Cuántas personas sabían como mínimo? Como mínimo, pues es cuatro. Clave para la cinco. ¿Qué dicen mis estimados? Clave, clave. ¿Cuál sería la clave para eso? ¿Se encuentran presentes dos padres, dos hijos, un nieto? ¿Cuántas personas como mínimo tenemos ahí? Está más sencillo que la anterior. Mucho más sencillo. A ver. ¿Cuál sería? Comentarios. Uy, uy, uy. Claro, pues, gente. Ahí está. A ver, vamos a mencionar a los que han sacado, ya. Uy, tenemos un montón. Solís. Marcelo. Sebastián. Celada. Ivana. Solís. Uy, ya se pasó. Uy, tengo un montón, ¿ah? Seberiche. ¿Qué hace por acá, Seberiche? ¿Qué pasó, mi estimado Seberiche? Y entonces, así sería. Él va a tener un hijo. Y este hijo tiene su hijo. ¿Qué pasó? Entonces, para ese arreglo, hay dos padres, claro que si él es padre, está su hijo, pues. Y él también es padre, su hijo. Dos padres, dos hijos, igual. Él es hijo de él. Él es hijo de él. Un nieto, ahí está un nieto. Entonces, sí, 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 la clave correcta. Enanito. Y como se nos acabó la dirigida, vamos con la actividad, hemos acabado, ¿no? Vamos con la dirigida. Clave para este problema, ¿qué dicen? A ver, envíen su clave. ¿Cuál sería la clave para este problemita? ¿Qué dicen? Ahí, ahí, dice, enanito. La D. Uy, uy, uy. Dado. Tengo entre las claves la E y la DEA. A ver, a ver. Chequéalo bien. Chequéalo bien. Cualquier duda que tienen sobre este tipo de problemas de tiempo, pregunten, ¿ah? En su temático, tiene mayormente esto. De las cuatro son tres de estos. Entonces, tiene que quedar bien claro para que saques tu veinte, pues. ¿Ya? Entonces, dice, si el anteayer sería menos dos. De mañana, más uno. Es sábado. Pero en este caso de menos dos más uno, se restan por ser signos diferentes y se coloca el signo del mayor. Sábado. Entonces, ese menos uno pasa al otro lado, pero sumando. ¿Ya? Entonces, quedaría sábado. Más uno. Sabemos que ese sábado representa el día de hoy. Hoy sería sábado más uno, o sea, domingo. Domingo, domingo, domingo. Ya. Entonces, con eso ya puedes responder. ¿Qué día sería el pasado mañana de ayer? La pregunta es, ¿qué día será el pasado mañana? O sea, más dos. De ayer, menos uno. Esto es lo que no conocemos. Eso es lo que desconocemos. Profe, pero más dos y menos uno sale más uno. Ya, entonces la pregunta se reduce a preguntar qué día será dentro de un día. Y eso creo que está muy sencillo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué han sacado la de? A ver, a ver. Confirmen. ¿En qué han fallado? A ver, a ver, a ver. Si hoy es domingo, ¿qué día sería el pasado mañana de ayer? Más uno. Y domingo más uno, sale lunes. Ahí ya, no pasas. Ah, otra cosa también, este. Esto, como es la pregunta, es lo que no desconocemos. No puedes igualarle a domingo, porque si tú lo igualas, obviamente estaríamos en un error, porque esto no se conoce cuánto vale. Es por eso que si hoy es domingo, ¿qué día será mañana? Entonces sería lunes. Lunes, lunes. Lunes sería la E. Ya, alista tu lápiz y papel para que puedas hacer la siguiente, ¿ah? Sabes que aquí en una clase virtual es necesario, fundamental, tener al costado ahí acompañado de un lápiz y un papel. Ya, para intentar la siguiente. Vamos, chicos. A ver, concéntrense, inténtalo. Creo que medio minuto está bien, ¿ah? A ver, inténtalo, inténtalo. Tiene que salir, ¿ah? Sí. Gracias. 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 De mis estimados, dice, si el ayer, colocamos ayer como un menos uno, de anteayer, menos dos, de mañana, más uno, y eso es igual a martes, ahí está, en martes, para hacerlo un poquito más breve, podemos eliminarlo, menos uno con más uno, claro que sí, se va eso. Entonces estaría quedando menos dos, es igual a martes, ese menos dos, pasamos a sumarle, queda cero, queda cero, martes más dos, ahí está, en martes, más dos, profe el cero, yo sé que soy, y martes más dos días serían miércoles, jueves. Entonces vamos a la pregunta ya, la pregunta dice, a ver, voy a colocar acá, piden, 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 p cero y quién era el cero pues hoy la pregunta es qué día es hoy y eso ya lo tenemos de lo anterior es un día jueves por eso la respuesta también a la casita sí 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 la confianza en ustedes gente sigamos a ver comentarios para eso inténtalo inténtalo que ya tengo algunas respuestas a ver intenta intentar tiene que salirte tenemos respuestas a ver tengo tres participantes pero está diferente a casita casita y la otra es anita tenemos tres diferentes a ver lápiz y papel pues al ojo no te va a salir tiene que ser con lápiz y papel inténtalo inténtalo y todos más, todos más, todos más tenemos acá, tenemos casita, tenemos la A, la B, tenemos sábado, lunes, también tenemos por ahí, entonces estamos entre la A y la B, entre esos dos, quien tendrá la razón, vamos a desarrollar entonces mis estimados, ya, cuatro días después lo tomamos como más cuatro, ya, cuatro días después más cuatro, del mañana más uno, de hace dos días menos dos, es jueves. Ahí está. Profe, a ver cuánto sale todo esto, profe, más cuatro y más uno, más cinco, más cinco menos dos, quedaría más tres, aquí queda más tres, jueves. ¿Está bien? Jueves. Más tres pasas a restar, queda cero, y queda jueves menos tres. El cero, no olvidar que es el día de hoy, y hoy sería jueves menos tres, a ver, ¿cuánto sería jueves menos tres? Jueves, un día antes, miércoles, martes, lunes, profe. Resulta que hoy es lunes, ahora vamos con la pregunta, con lo que te piden. ¿Qué día será, dice, dentro? Tres días antes, ah, no, tres días antes, y al decir tres días antes sería menos tres. Del ayer, menos uno. De pasado mañana, más dos. Menos tres, si menos uno, eso es menos cuatro, menos cuatro más dos, queda menos dos. Y la pregunta es, ¿qué día fue hace dos días? Hace dos días. Si hoy es lunes, hace dos días, domingo, sábado. La respuesta sería, avioncito. Avioncito, gente. Ahí, ahí, ahí. ¿Sí, no? Claro, pues. Sigamos. Muy bien, igual, su participación es importante en este tramo de la clase. Vamos, chicos, manda su clave, manda su clave. ¿Ya? Y voy a estar, de todas maneras, voy escribiendo los participantes, ¿ah? Vamos, chicos, vamos, vamos, su clave, envía, envía. Profe, ¿y dónde está la hija? La hija es ella. Ella es la hija. Hija de él. Entonces ya tenemos ahí la hija. A ver aquí la clave, ¿cuál sería? Por ahí. Ahí, ahí, ahí. Dice, profe, tengo que gastar 30 soles. Porque cada menú está 5 soles. Para gastar 30 soles, entonces deben ser, deben ser 6 personas, ¿cierto? Claro, pues, está bien, ¿ah? Ustedes la conocen, ¿ah? Bien, 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 bien. Entonces. Sí, sale 30, nos dicen. En un restaurante se encuentran sentados alrededor de la mesa tres padres, tres hijos, tres hermanos, tres tíos, tres sobrinos y tres primos. Cada uno pide un menú y el menú está costando 5 soles. ¿Cuánto se gastaría en total? ¿Cuánto gastamos en total en todos ellos? Y efectivamente, el gasto es 30 soles. Para eso, para que se cumpla eso, estos tres tienen que ser hermanos, ¿ya? Estos tres son hermanos. Entonces, cada uno de ellos, cada uno, ¿qué pasa? Va a tener su hijo. Entonces, cada uno de los hermanos llega a tener su hijo. Ahí está. Entonces. Hay tres padres, claro que sí, hay tan tres padres. Tres hijos, también tres hijos aquí. Tres hermanos, ellos tres son hermanos. Tres tíos, por supuesto, él sería tío, para ellos dos, ¿no? Él también es tío, ya cada uno de ellos son tíos. Profe, ¿qué más? Dice por ahí, tres tíos, tres sobrinos, también él sería sobrino para él, él también, entonces hay tres sobrinos y tres primos. Entre ellos son primos, entonces hay tres primos. Entonces, se cumplió. La cantidad de personas son seis, pero como cada persona tiene que pagar sus cinco lucas, entonces sería seis por cinco. treinta, sí, no, está bien, la clave que han marcado. La B. Uy, 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 sigamos. A ver, ¿cómo sería eso? Ahí, ahí está, que lo veo un poco brava. Ahí lo veo un poco bravo. Un abuelo, una abuela, dos padres, dos madres, un esposo, una esposa, un suegro, una suegra, dos hijos, dos hijas, hijos, se refiere a varones, hijas, damas, porque hay veces cuando lo habla siempre, dos hijos, en total no. Pero en ese caso, ya le estará hablando hijos e hijas, entonces hay que considerarlo de que están hablando de los dos sexos. Un yerno, una nuera, un nieto y una nieta. ¿Ya la viste? ¿Cuánto saldría? Ya tienes tu respuesta ganadora para este problema siete. Ya lo tenemos. Entonces sería así. A ver, a ver, profe, debe estar un abuelo y una abuela, ¿no? Un yerno, una nuera, nieto, una nieta, tres generaciones. Tres generaciones. A ver, tengo acá algunas claves. Hay problema, Pablo, no hay problema. Adelante, sí o no. Dicen por ahí, seis sale. ¿La tenemos o no? ¿Quién más? Súmate. Estamos entre seis y ocho, ¿ah? La mayoría está votando entre seis y ocho. Tenemos acá uno diez. Está bien, está bien. Mándanos tu clave nuevo. Ahorita vamos a ver quién es la... ¿Cuál sería la respuesta? Tenemos acá ocho, ocho. Sigue con los ocho. ¿Quién más? A ver. Ya, entonces, solución, ¿ya? Solución, solución. Debería ser así. Tengo aquí, tengo aquí un padre que va a tener su hijo. Tengo una madre aparte, otra señora, que va a tener su hijo. ¿Ellos se llegan a casar? Profe, pero... ¿Quién va a ser su esposa, profe? No, pero solamente voy a considerar al papá. El papá tiene un hijo, la mamá tiene una hija, y ellos se casan. Y ahí es donde nacen los nietos. Ahí dice, un nieto y una nieta. ¿Quién es? Fluigo, y como si no se 협 Divisialım, se motifat выбorde de algunos de los przestr waren. Y ahí es donde nacen la 티mes. Y ahí es donde nacen. Lo nacen. a ver si me puede decir qué es lo que falta o ya salió con eso tal vez falta un hijo o una hija a ver comentarios o está completo está completo eso o qué parentesco falta dime a ver el parentesco escríbeme cuál es el parentesco que falta cuál es cuál es cuál es profe lo que pasa que es padre madre él tiene su hijo él tiene su hija entonces ahí ellos serían ya los padres para estos pequeños y ahí tenemos abuelo y abuela sí dos padres claro él es padre tiene su hijo él también es padre dos madres también un esposo una esposa ahí está esposa y esposa un suegro donde suegro para ella que se casó con el hijo de sería su suegro para ella su suegra ¿no? suegro y suegra dos hijos profe ya pues este es un hijo porque tiene su papá y este es otro hijo entonces creo que cumplió todo no hay nada más que ser completo dice completito 6 la clave la B está bien a ver otro de parentescos eso ya es otra modalidad que es como cadena y yo diría la más sencilla la más sencilla porque cuando te dicen el tío de la sobrina del primo del abuelo de la nieta eso lo haces como el método que lo llaman del cangrejo retrocediendo se puede hacer a ver inténtalo que te sale para ti ¿cuál sería la clave? que dices voy a anotar ya lo que dice el problema voy a escribir el hijo del único del que es para mí el hijo del único nieto nieto de mi padre lo que dice de mi padre que es para mí es para mí que yo ya me va respondiendo ya a medida que vamos indicándolo me va respondiendo dice el hijo del único nieto de mi padre listo entonces empezamos con esto de mi padre padre de eso sería padre preguntita cuál es el único nieto que es para mí el único nieto de mi padre qué debería ser para mí qué relación de parentesco tiene conmigo el único nieto de mi padre yo qué sería de esa persona o esa persona que es de mí a ver por acá comentarios a ver a ver a ver a ver tu nieto el único nieto de tu padre sería tu nieto el único nieto es igual que nieto solamente te está diciendo que no hay otro nieto más hay uno no entonces el único nieto de mi padre quién sería o qué sería para mí para que sea el nieto de mi padre para que sea el nieto de mi padre tendría un hijo entonces el único nieto de mi padre vendría a ser mi hijo profe porque sale mi hijo tienes tu padre de tu padre su nieto de tu padre su nieto sería de su hijo su hijo su hijo soy yo pues y su hijo bueno sería mi nieto y ahora para terminar esta partecita el hijo entonces el hijo de mi hijo no hay clave no a ver qué pasó qué pasó por eso tal vez que es para mí el hijo del único nieto de mi padre tengo mi padre su único nieto de mi padre vendría a ser de su hijo su hijo sea mi hijo de mi hijo su hijo que le sale está mal colocado ahí el texto nieto pues de mi hijo su hijo vendría a ser mi nieto el hijo de mi padre Vamos a colocarle acá una clave porque en todo caso falta mi nieto. Ya, el único hijo de mi hijo, mi nieto. Eso sería. Mi nieto sale, ¿no? Sí, 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 mi nieto. Mi nieto sale. Ya, igualito. A ver, tu opinión importa. Mándame tu clave para esto. Mándame tu clave para esto. Seguimos, chicos. Gracias. 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 Entonces dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la mujer que es la hija de la esposa del único vástago de mi madre? El único vástago de mi madre es el único hijo de mi madre. Aunque suena feo, no, vástago. Pero bueno, así es. Entonces, ahí mismo lo hacemos, ¿ya te parece? Ya, entonces, primero, lo último que mencioné. Vamos a hacer como una especie del cangrejo retrocediendo. Oye, dime, escríbame. ¿Quién es el único vástago de mi madre? Para escribirlo acá. A ver, tu opinión importa. ¿Quién es el único vástago de mi madre? ¿Qué es para mí? A ver, escríbeme. Vuelvo a repetir, vástago es hijua. Hola, Francesca. Bien, ¿ah? Bien, bien. Carla, bacán. Confundirles a ustedes no se puede. Entonces, también estamos ahí con Sebastián. Eta. Yanira, claro, pues, Solís Capcha. La conozco a Eta. Desde su hermana mayor. Uy, conozco toda la generación. Oye, la verdad, la mayoría. Acá estudiamos en el APU generación tras generación, ¿no? Ya pronto también a mis hijos lo voy a mandar acá. Listo. Entonces, el único vástago de mi madre soy yo. Soy yo. Claro que sí lo voy a anotar. Soy yo. Yo ni pacheco. Antes de esto, oye, antes de esto dice la esposa. La esposa de esa persona que era yo. Entonces, sería mi esposa. Mi esposa. Ahí está. ¿Qué más? Antes de eso dice, antes de esposa dice, su hija. Su hija. Una preguntita. La hija de mi esposa. La hija de mi esposa. ¿Qué vendría a ser para mí? La hija de mi esposa. ¿Qué viene a ser de mí? Obvio que sería tu hija. Pues, sí o no. Profe, ¿quién sabe? Mi vecino es bien bravo. No, pues, hijo. Eso no. Entonces, la hija de tu esposa vendría a ser tu hija. Mi hija. Ahí está. A ver. Ya, ahí se acabó, pues. Se acabó. Ahí se acabó. Dice. ¿Qué parentesco tiene una mujer? ¿Qué es esta mujer? Pues, esta mujer. ¿Qué es la hija? Se refiere a esta, ¿ven? Que es la hija de la esposa del único aso de más. De esta persona. A esta persona. ¿Qué viene a ser? Ah, ya sé por qué. Estabas dudando. Porque acá debió ser hija. ¿No? Como que hijo. Si tenías una hija. Se cambió, pues, profe. No, 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 no. Ahí, entonces, la respuesta es mi hija. Esa mujer que viene a ser la hija de la esposa del único vástago de mi madre es mi hija. ¿Ya? Entonces, ahí sale mi hija. Siguiente. Uy, uy, uy. Igualito, ¿ya? Me vas respondiendo. Y voy anotando, ¿ya? Voy a anotar. Primero dice, el hermano de mi padre. Gente, ayúdame. Colabórame, gente. ¿Quién es el hermano de mi padre? ¿Qué viene a ser para mí? O sea, ¿qué relación tiene? Todo con respecto a mí, pues. El hermano de mi padre. El hermano de mi padre. ¿Qué viene a ser para mí el hermano de mi padre? A ver, comentarios. ¿Tu opinión importa? Modo radiocampital. Entonces, ahí está. El hermano de mi padre es, profe, mi tío. Ahí está, mi tío, mi tío. Claro, pues, gente. Entonces, aquí anotamos, mi tío. Mi tío. Ahí está. Ahora, de mi tío, dice antes, justo antes a eso, dice su hijo. Una preguntita. De tu tío, su hijo, ¿qué viene a ser para ti? De tu tío, su hijo. A ver, opiniones. Mi primo, pues, ese caosita que siempre ando. Mi primo. Ahí está. Profe, antes dice la hermana. Y la hermana de mi primo vendría a ser mi prima. Ya. Entonces, la hermana de mi primo, mi prima. Y luego dice, mira, ojo, ojo, mucho ojito acá. Su hijo. Una pregunta. De tu prima, su hijo, ¿qué viene a ser para ti? A ver, tu opinión importa. De tu prima, su hijo. Hijo, dice, ¿no? Hijo. Profe, de mi prima, tengo yo mi prima. Y su hijo. Y su hijo vendría a ser mi sobrino. Perfecto, gente. De ustedes, engañarles. No se puede, sobrino. Y ahora de este sobrino, dice su hermana. Del sobrino, su hermana. Sería, pues, mi sobrina. Y ahí se acabó. Sobrina, mis estimados. Sobrina, sobrina. Y eso lo tenemos aquí en la B. Bebito. Ahí, ahí. ¿Está bien? Kelly. Yanira. Perfecto. Uy, hemos acabado todo. Hemos acabado. Entonces, le va a haber tiempo para que puedan dar su traumático y sacar 20. Déjame un ratito corregirlo. Creo que acá en habilitarlo me confundí. Chicos, ahí también. Yo le voy a subir para los que todavía no me conocen. Yo en cada clase voy a subir dos materiales. ¿Cómo dos materiales? De las diapositivas. Uno va a estar con el nombre completo donde están todos los problemas que hemos hecho en las clases. Otro está con el nombre resumen. Donde algunas pantallas que lo van a tener copiar eso en el cuaderno. ¿Ya? Un resumen algo poquito, ¿no? No van a copiar todo, pues, ¿qué hacemos? ¿Ya? Entonces, hay uno con el nombre completo. Lo tienes de archivo, eso, sí. Más adelante vas a estudiar, así. Y el otro simplemente es de archivo y el otro es para el cuaderno. ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver, voy a ingresar. voy a ingresar. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias.